Teodoro Cano García es considerado como el artista más importante en la zona norte del estado de Veracruz. Su talento y la experiencia siendo alumno del gran Diego Rivera hizo que sus obras trascendieran y fueran reconocidas a nivel internacional. A casi cuatro años de su fallecimiento y buscando preservar el legado de este gran orgullo veracruzano, se publica la Caja de Tesoros de Teodoro, un libro que llevará a los niños a interesarse mucho más en la cultura. Este libro es escrito por Brenda Caro Cocotle, es un texto que está dedicado también a las niñas, a los niños y a los jóvenes, en un lenguaje asequible muy sencillo. Este libro reproduce también las obras que se encuentran a resguardo del Instituto Veracruzano de la Cultura, que pertenecen al maestro Teodoro Cano y que en comodato se tienen en el Museo Teodoro Cano. Y bueno, que ellos con sus colores y su imaginación puedan hacer suyo este libro. Algo muy lindo es que incorporamos también un pliego para que los niños puedan construir su propio farolito totonaca. Entonces, bueno, si tú sigues las instrucciones que vienen aquí descritas, pues te vas a poder llevar un farolito totonaca con el paso a paso. Este libro infantil incluye páginas para colorear, recortar y hacer divertidas manualidades, todas relacionadas con las obras de este reconocido muralista veracruzano. Si quieres conocer más de las obras del maestro Teodoro a través de este libro, puedes pedir más información en tu recinto del IVEC más cercano. Con imágenes de Avisaí Guzmán, soy Julio Cerdán, ¡Seguimos con más! ¡Seguimos con más!